Nuevos documentos Los promotores de la revocatoria municipal en Lima presentaron nuevos documentos de los gastos e ingresos en su campaña ante el Jurado Nacional de Elecciones. En Paz Autoridades del Ministerio Público entregaron 26 restos óseos exhumados pertenecientes a pobladores víctimas de la violencia terrorista en Apurímac. Apoyo Internacional El presidente peruano, Ollanta Humala, manifestó su apoyo al presidente venezolano. Hacemos votos con Nadine y mi familia por el pronto restablecimiento de la salud del presidente Chávez, manifestó. Crisis en Bulgaria El primer ministro de Bulgaria, el conservador Boyko Borisov, ha presentado su cata de dimisión al Parlamento tras 10 días de protestas masivas por el encarecimiento de la electricidad y los bajos sueldos. Este es el siguiente día para hablar de los estudios subtíticos de los públicos que dear Earlidamente inventó la influencia terrorista en Apurímac.